¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Estamos todos alucinando porque acaban de publicar el primer unboxing de Nintendo Switch y encima es de una consola robada. O sea, el chaval la compró pensando que era legal todo, pero era de una consola robada a una distribuidora, ¿vale? La historia ha acabado en que Nintendo ha requisado la consola. Y al final el chaval pudo subir un vídeo con el unboxing de la consola, como estáis viendo, estamos viendo las imágenes, ¿no? Que más o menos no hay ninguna sorpresa, ¿no? Vemos los Joy-Con, la base de los Joy-Con, la tableta Mando, como la queréis llamar, el box y demás. Y bueno, también ha enseñado una review de la pantalla, cómo es el menú, cómo son los colores, cómo es todo, ¿no? Y nos hemos quedado flipando en colores con la baba, pero la historia es que el primer unboxing de la consola ha sido una consola robada de Nintendo Switch. Pero bueno, a lo que íbamos. Voy a enseñaros las características con calma, ¿vale? De la Nintendo Switch. Las especificaciones que ya son oficiales. Vamos a empezar por el tamaño, que es de 102 x 279 x 13,9 milímetros, con los Joy-Con acoplados, importante. Tiene un peso de 297 gramos, que con los Joy-Con son 398. Tiene una pantalla táctil capa aceptativa LCD de 6,2 pulgadas. De una resolución de 1280 x 720. Tiene un procesador Tegra NVIDIA. La memoria de la consola es de 32 GB, aunque parte lo necesita la consola porque está reservado para el sistema operativo. Por lo tanto, se hace obligado a ampliarlo vía SD o vía lo que sea. Tiene un LAN inalámbrico, un Bluetooth 4.1. Una resolución máxima, cuando está en modo sobremesa, de 1080 píxeles por 60 imágenes por segundo. Una salida de audio de lineal 5.1, que es lo máximo, ¿no? Que se puede dar ahora mismo. Altavoces a estéreo. Un terminal USB tipo C, que sirve para cargar y conectar a la base de Nintendo Switch. Tiene también para un conector de micrófono y auriculares de salida a estéreo. La ranura para tarjetas de juego. Y también es compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC. Algo muy raro de encontrar, estas tarjetitas. De momento no es compatible con discos duros, aunque más adelante con la utilización lo prometen. Sensores tiene acelerómetro, giroscopio, sensor de brillo. Aguanta unas temperaturas entre 5 y 35 grados y un humedante en el 20 y 80%. La batería es de ion de litio, una capacidad de 4.310 mAh. Pero la batería no es intercambiable, no se puede cambiar. Esto es un gran fallo, ya siguen los sistemas de móvil. Y la duración de la batería dura entre 3 y 6 horas, dependiendo del juego. Y también el tiempo de carga es de 3 horas. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta la consola? ¿Os la vais a comprar? Ya queda muy poquito y estamos ya muy nerviosos. Yo ya dije que tengo mis dudas, pero bueno, estoy pensándomelo todavía, señores. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y dale a like. Y si quieres conocerme, visita mis vídeos diarios, además de las noticias de tus youtubers favoritos y del mundo de los videojuegos. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!